El asunto es que, hablando con mis jefes superiores, no hay nada, ningún cambio, absolutamente todo se mantiene igual. Sí supimos de la presencia del periodista que vino una mañana, decía que venía a asumir, que ya lo habían contratado, que venía a ver la política informativa de la revista y que posteriormente se iba a meter al noticiero, pidiendo cuentas de lo que se iba a publicar. Sin embargo, yo quiero aclararles que nada de eso es cierto. Es decir, nada es cierto que se vaya a contratar a alguien, pero de que vino, vino. Hablé con el jefe regional mío que está fuera del país y me dijo que no, que no hay ninguna contratación, ni ninguna variación en el sistema informativo del noticiero y que por ende se mantiene igual todo. Pues el compromiso social de informarle a la gente de la manera más profesional e independiente que se pueda. En el video de las cámaras de seguridad publicado en la página web de Artículo 66, un medio independiente en Nicaragua, se detalla la llegada del presunto emisario del gobierno de Ortega que pretendía tomar las riendas del Canal 10 para autocensurar al medio y evitar la cobertura informativa que viene desarrollando este canal, un medio de comunicación independiente también en Nicaragua. ¡Gracias!